Esta canción la dedico Me nace del corazón Yo soy el hombre más rico En esta cierta ocasión No tengo joyas ni oro Ni un palacio que me cuadre Pero si tengo un tesoro Que es el amor de mi madre Ay, madrecita querida Ya no llores más por mí Tú a mí me distes la vida Nunca me olvido de ti Madre, aunque lejos estoy de ti Nunca te olvidaré Nunca me olvido de ella Aunque muy lejos estoy Porque ella es como una estrella Que llora cuando me voy Mucho tiempo ella ha sufrido Y merece lo mejor A mi Diosito le pido Me la guarde por favor Ay, madrecita querida Ya no llores más por mí Tú a mí me distes la vida Nunca me olvido de ti Los soldados que se encuentran Tan lejos de esta nación A sus madres les dedico Esta mi humilde canción Y no llores más por mí Eso no llores más por mí Y yo no llores más por mí Y yo no llores más por mí A su madres les dedico Vamos a ir Y yo no llores más por Dios Vamos a la害 Cuando podemos Respecto Vivir Y yo nouu Es no llores Paso Es no llores más por mí Aquí Durv��라고요 Gracias.